Como soldado de percha trabanco, mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto, siempre estoy listo para repeler Alápteme yo puse en alto, sé como se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos que son malandros hechos de papel Alápteme yo puse en alto Alápteme yo puse en alto Que onda mi doble quiero inspiración, para que saques mi dedicación Algo que suena cabía en Mamalón, como tú sabes hacerlo Simón Desde pequeño me gustó la acción, ya miraba las cosas como son Apenas tenía nueva y con noción, de lo que sería de mi futuro No me gustaba pa' nada la escuela, era de muy dura tatema Pero para ser mi desmadre, confirmo que yo era el problema A mi me gustaba la guerra, a los 13 ya le chingaba Llenando mis manos de grasa, con carros ni mera talacha Mexicano de Tamaulipas, NHM, tierra bendita Lo de malandro no se me quita Pero lo tengo de pura finta, me enredé en vicios y la loquera Golpes de vida y una ramera Me alcoholizaba pa' borrar mis penas Me traicionaron, pero más ella Hundido en el hoyo y bastante Solito salí pa' adelante Si soy la verga en el combate Es porque yo amo la masacre La gente no esperaba nada Muchos mi confianza abusaban Me vi al espejo y a mi hermana Le pedí perdón a mi mamá ¿Y ahora qué fue lo que le pasó? No, que muy verga era ese cabrón Parece perro de callejón Pa' pisotearlo no más sirvió Así me decía la gente Pero nunca fueron más que suficientes La fortaleza radicó aquí en mi mente Y ahora miren quién volvió de la muerte Como su lado de percha trabanco Mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto Siempre estoy listo para repeler Alámbreme yo puse en alto Sé cómo se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos Que son malandros hechos de papel Alámbreme yo puse en alto Alámbreme yo puse en alto Yo soy el siete para tu suerte Ya regresé y andamos al frente Tuve un bajón necesariamente Pero volvimos a tumbar gente Tanto sicario de sacapuntas No me la aguantan, solo la chupan Esto va largo, soy la batuta Pa' darme piso no lo creo nunca Dejo en la acera balas lo relleno Pepones de hocico no son bandoleros Pinches vatos de agua no sirven culeros Para hacer de garras se ocupa tenerlos No suelo hacerse de la maña mi perro La escuela y la diestra no te la incluyeron En pocas palabras le hago un cagadero No permito falles eso me refiero Son contados los amigos con la mano Prefiero calidad que enumerarlos En el cielo ya están varios descansando Y los que seguimos aquí recordamos No confío en nadie, solo en familiares Y uno que es lo compa que son discarnales Estamos listos pa' lo que quiera taparle Venga lo caliente que voy a atorarle La disciplina ha forjado mi talento Desde mi comienzo ya tenía con queso Yo nunca dudé de mí porque me esparzo Y es lo mismo que me trajo de regreso Levanto la jena y la peme En el doble uno acabeme Me trajo el FX en breve También me acompaña la 9 Conmigo anda el jefe y el secret también El legado sigue firme con la ley Puro elemento de fibra calele Que la mera crema soy dice el 7 Como soldado de Tachetrabanco Yau yau Ay quedo la dedicación para el 7 Yau 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 Yau